¿Sara? Estás aquí, perdón, olvidé por completo que vendrías. No, está bien, si estás ocupada... No, no, el señor Samuel ya se iba. Quédate. Muchas gracias por venir, señor Samuel. Espero tu llamada. De acuerdo. Vamos al jardín. ¿Estás bien? Estoy bien. Me hicieron unos cuantos análisis el otro día. Una biopsia también. No te lo había dicho, pero el doctor se preocupó porque hace tres años estuve enferma de cáncer linfático. Internada en una clínica por... días. Y sobreviví. Fue un periodo exhaustivo, pero ya terminó. Cuando me desmayé, me asusté. Por suerte no es nada malo. La biopsia resultó ser negativa. ¿Qué te parece si tomamos algo? ¡Señora Sandra! Voy por música. El silencio me pone nerviosa. Vuelvo en un minuto. Ahora. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Gracias! Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünde, sakın utanmalar. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünde, sakın utanmalar. Ağlamak güzeldir, süzülürken yaşlar gözünde, süzülürken yaşlar gözünde, süzülürken yaşlar gözünde, süzülürken yaşlar gözünde, sakın utanmalar. Ağlamak güzeldir, 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 süzülürken yaşlar gözünde, sakın utanmalar.